...se siente contenta con esa calificación, vamos a ver a la siguiente competidora en las barras asimétricas. Sí, esta es la gimnasta checa, pero las barras asimétricas es una de sus mejores pruebas. Tuvo una muy buena ejecución durante el pasado campeonato del mundo y seguramente en esta Copa del Mundo pues nos hará disfrutar también una buena rutina. Ciclova que está en el lugar número 21 del ranking mundial, solo participó en uno de los eventos, ahora vamos a ver en esta ocasión cuánto logra sumar y subir posiciones en la tarea. Así es, nos ha girado con giro, con un ligero arco este ginger, con la separación de piernas pero mayor complicación, cambio hacia la barra inferior, estas plantillas hacia la barra superior, parado de manos que tampoco llega del todo a la vertical, las plantillas al frente y ahora la salida de doble, al frente agrupado con este ligero paso hacia atrás. Pero da una buena rutina la gimnasta checa con algunos errores pues muy visibles como la separación de piernas ya hacíamos en la soltada, este paso atrás en la salida, estas verticales no completas, este cambio de barra, este no, el que le siguió de plantillas pero donde quedó un poquito corta con flexión de brazos. Un poquito por abajo también, este ginger, la salida que viene ahora aquí, la separación de piernas muy amplia y este paso hacia atrás grande. La diferencia de rutina a rutina, mientras observamos la calificación de llana, su culoba, la chica.